Damiro de lejos, veo a mi futuro Será que tú tengas todo, todo mami lo que tú tienes lo quiero para mí Será que tú tengas todo, de la cabeza a los pies, enséñame lo que es Tienes todo, no, no se preocupe, no te quiero solo una noche y eso no lo pude ¿Quién sabrá cómo conquistarte, cómo robarte el corazón si querés lastimarte? No sé cómo eres por dentro, pero por afuera te ve como si fuera un modelo Arriesgaré mi corazón para amarte, aunque al final quede con solo soñarte Será que tú tengas todo, todo mami lo que tú tienes lo quiero para mí Será que tú tengas todo, de la cabeza a los pies, enséñame lo que es Carita bella, cuerpo hermoso, una mirada matadora que me asombró Me digo a mí mismo cómo es que pasó, que con solo una mirada ella me enamoró Me tiene en sus manos de satamita, el corazón mío puesto en una espina A cualquier hora me rechazará, pensando lo que me dará igual Que me rompa el corazón, que me diga que no, que no quiere nada conmigo Ni al que sigue, no quiere un novio, no quiere a nadie, no quiere mis problemas Una persona sola, sin amor en su vida Será que tú tengas todo, todo mami lo que tú tienes lo quiero para mí Será que tú tengas todo, de la cabeza a los pies, enséñame lo que es Yo, Leroy, we hear it again, CMC production, JR, the beat maker Nosotros seguimos en esto, cuidado que en el camino, te romperamos Let em know, JR Pues y adaptación con el camino, te romperamos Si te rompo yo por lo que yo podría ir a alguien, qu Cheryl Где